A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, Ameca. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano. A través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos y amigas, es un placer saludarle, gracias por acompañarnos. Latinoamérica y el mundo han estado pendiente y siguen pendientes de las elecciones presidenciales en segunda vuelta en Perú. Unas elecciones cuyos resultados nuevamente se han caracterizado por ser muy reñidos. ¿Qué supone esto para Perú? ¿Cuál es el Perú que recibirá el próximo presidente? ¿Qué debe aprender Latinoamérica de lo que hoy vive Perú? Estas y otras preguntas tenemos hoy para compartir en esta entrevista de análisis de la realidad. Les saluda José Peraza y estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, Ameca, en su programa Directo al Grano. Para acercarnos a la realidad del Perú y sus impactos en la América Latina de hoy, contamos con la valiosa presencia del sacerdote jesuita Ernesto Cabaza, peruano, director de Fe y Alegría en Perú. Ha desempeñado distintos cargos como superior provincial de la Compañía de Jesús del Perú, presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe Cepal, fue rector de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya, presidente de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. Agradecemos, padre Ernesto Cabaza, gracias por aceptar esta plática con nosotros desde el Perú. Es un honor tenerlo. Bienvenido. Muchas gracias, José. La verdad es que es un gusto el poder comunicarme con ustedes. Conozco el trabajo de Radio Progreso a través de ustedes también. Un saludo a todos los que me están viendo y escuchando desde el Perú a Honduras, ese país que me tocó recorrer prácticamente completo. En una de las visitas que hice precisamente cuando era presidente de la Conferencia de Provinciales, en donde pude estar, estuve en la radio, de hecho, ahí donde tú ahora estás y te comunicas conmigo. Entonces, el poder tener esta posibilidad, agradezco mucho que me hayan podido convocar. Y con gusto, pues, estoy aquí a disposición tuya para lo que tú quieras saber. Perú, hablemos de Perú. ¿De dónde viene el nombre Perú? ¿Qué dinamismos históricos han movido al Perú? Mira, el territorio que hoy llamamos Perú, nunca fue llamado así siempre toda la vida, se remonta a muchos años atrás, a muchos siglos atrás, ¿no? Los historiadores plantean que hay presencia humana en el Perú unos 17.000 años antes de Cristo y hay propiamente estado unos 5.000 años antes de Cristo. Hay restos, vestigios de eso en Caral, a unos 300 kilómetros de Lima, más o menos, que es la ciudadela más antigua, que es, por supuesto, pre-inca y que va dando lugar a una población durante todo, durante muchos siglos, que va abarcando todo lo que es el mundo andino, más allá incluso del territorio que hoy ocupa la República del Perú, que además este año cumple 200 años. Estamos celebrando el Bicentenario. Entonces, es un país que se ha ido formando desde muy antiguo, desde muy atrás, con varias culturas en diversas partes de la región, algunas veces esas culturas han fluido en una cultura panandina, como el caso de Chavín, como el caso de Huari y como el caso más conocido de los Incas, pero los Incas, estamos hablando ya del siglo XIV o del siglo XV, poco antes de la llegada de los españoles, se conforma realmente como un imperio, como el Tahuantinsuyo, ¿no? Tahuas cuatro suyos, porque el imperio recorría los cuatro suyos y abarcaba, pues, desde la actual Colombia hasta el norte de Argentina, hasta Chile. Lo que no pudieron hacer los Incas fue entrar más bien a la Amazonía. Eso siempre les quedó alejado, ¿no? Y bueno, cuando llegan los españoles, escuchan, virú, virú, y le dan a esto el nombre del Virreinato del Perú. Los españoles llegan a comienzos del XVI, 1532, y se quedan hasta 1821, en realidad hasta el 24, que es cuando se proclama la independencia nacional. Desde ese momento somos república, república soberana, república independiente, pero que está cruzada por una serie de tensiones y de conflictos ancestrales, no de ahora, de atrás, que se expresan probablemente también hoy en esta coyuntura electoral, que hay que entenderla no solamente en el marco de dos partidos que disputan en este momento la presidencia de la república, sino en el marco de una serie de conflictos sociales que se han venido dando en este territorio que, como te digo, hoy llamamos república del Perú. Y que enfrentan a veces a diversas razas entre sí, porque es un país donde han llegado migraciones de diversos tipos, no solamente la española, sino también la africana, durante la colonia, también la japonesa, también la china, y después diversas culturas europeas que se han ido encontrando aquí, han conformado un país que es en buena parte indígena, hay 48 lenguas indígenas en el país, y que es en buena parte también mestiza y blanca. Pero estos sectores no se han terminado de unir, no se han terminado de encontrar. Y lo que Arguedas, un escritor peruano, José María Arguedas, decía, el Perú es un país impaciente por realizarse, no se ha realizado aún, estamos en camino, esto es como una gestación larga, a veces dolorosa, a veces alegre, pero que cuesta trabajo terminar, concluir. En esas estamos, José. ¿Cómo resumiría, padre Cabasa, cómo resumiría usted el panorama político de los últimos años que ha vivido el Perú? Es un panorama político muy conflictivo. Hay que darse cuenta que en el Perú desde los años 70 se han dado diversos regímenes políticos. Hasta antes del gobierno militar que toma el poder en el año 68, lo que existía en el Perú era un régimen oligárquico. El Perú era un país dominado por unas pocas familias, con grandes extinciones de terreno, latifundios, y donde había, pues en realidad, mucha servidumbre, mucha esclavitud en esas haciendas. Había básicamente indígenas que servían a los patrones. Los patrones eran blancos y tenían todas las comodidades. Bueno, ese modelo oligárquico de país se quiebra con el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. El Perú vive una cosa que es inédita. En los mismos años en que los otros países de América del Sur tienen gobiernos militares dictatoriales que persigan a la izquierda y que matan personas. En el Perú lo que se instaura es también un gobierno militar. Algunos le llaman dictadura, pero que lo que pretende es transformar el país, ese país oligárquico, transformarlo en un país un poco más justo, más equitativo, y por eso se realiza, por ejemplo, la reforma agraria probablemente más importante y más significativa de toda América Latina. La hace el gobierno militar. Bajo el lema, el patrón no comerá más de tu pobreza. Y reparte las tierras de los latifundios a los campesinos que estaban trabajando en ellas, cosa que otros gobiernos habían intentado plantear, pero que nunca lo habían ejecutado. Ese gobierno duró 12 años. Fue desde 1968 hasta 1980. Y ahí comienza un proceso diferente que está marcado por lo que llamamos democracia, con Fernando Belaúnde y con Alan García, el primer Alan García, pero que al mismo tiempo se da junto con ellos un movimiento que es un movimiento terrorista que se llama Sendero Luminoso, que tiene también al lado otro compañero, otro grupo, que es el movimiento revolucionario Tupac Amaro. Son dos movimientos que se alzan contra el Estado peruano, un Estado precario, un Estado débil, pero finalmente con una cierta institucionalidad y que en algún momento pone en peligro incluso la misma viabilidad del Estado. A veces se llega a un empate de fuerzas que hace pensar si el Perú puede seguir siendo un país viable, si es que Sendero tomase el poder. Eso duró 10 años y en ese momento es que en esa crisis fuerte, mucho más fuerte de la que estamos pasando ahora, en el 90 entra a gobernar Alberto Fujimori. Ojo, que Alberto Fujimori inaugura esto que ahora estamos viendo también con Castillo. ¿Por qué? Porque Alberto Fujimori se enfrenta con Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es el representante de la clase blanca, de la clase instruida, de los empresarios, del poder establecido, del establecimiento. Y Alberto Fujimori es un desconocido que comienza a subir en las encuestas a poco, ya del escrutinio final. Es un hombre que ha sido, es verdad, rector de una universidad, de la Universidad Agraria, y ha tenido algún tipo de actividad televisiva, pero nadie lo conocía. Y de repente, más bien, por alzarse contra el establishment, la gente vio en él la posibilidad de alguien que se enfrentara a lo que ya estaba establecido. Estamos hablando del año 90. Han pasado 30 años, José, y repetimos nuevamente la misma matriz. Se vio en el 90, se vio después en el 2011 como el Yanta Humala, y ahora se da igualmente con Castillo. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el sector más moderno del país no atiende ni entiende aquellos sectores que en este momento no están desarrollados y que sienten que Lima, la capital y las principales ciudades costeñas, simplemente se han olvidado del resto del país. Les ha dado la espalda. Y entonces, ese sector, en este momento, está haciendo reclamos justos por una distribución más igualitaria de la riqueza, que saben que el país sí tiene, porque durante los últimos 20 o 30 años, gracias a un buen manejo de la economía en general, ha habido efectivamente una generación de riqueza por el precio alto de los minerales, por la diversificación de la economía hacia la agroexportación, por una serie de nuevos elementos que han entrado y que han movilizado la economía y que han hecho además crecer la clase media, una clase media con capacidad adquisitiva que antes no había. Todo eso se ha dado, y es verdad, pero se ha dado solo en un sector social. Mientras que en el otro sector, pues no ha habido eso y reclama permanentemente, pues ser atendidos. ¿Qué es lo que vemos hoy? Lo que vemos hoy es que esos dos sectores se están enfrentados. 50-50, mitad-mita, mitad, y lo que tenemos es un país dividido en dos. Justamente sobre eso, ¿cómo sentar las bases de un gobierno en un país dividido como el Perú? Va a ser muy difícil, no creo que sea fácil. Los escenarios hacia adelante no son los mejores, porque va a depender mucho de la capacidad de los principales actores políticos, cualquiera que salga para poder manejarse bien en un país que sabe que la otra mitad no ha votado por él, pero que además se complica porque los dos que llegaron a la final, que son Fujimori, Keiko Fujimori y Castillo, Pedro Castillo, esos dos juntos en la primera vuelta no consiguieron ni el 20% de los votos. Se presentaron 20 partidos y en la primera vuelta electoral estos dos fueron la primera minoría, las dos primeras minorías. Y juntos no conseguían el 20%, por lo tanto hay un 80% del país que no quiere ninguno de los dos y que se ha visto obligada a votar por alguno de ellos porque o lo consideraban el mal menor o lo consideraban que los podía liberar del comunismo o del chavismo o que prefieren la economía que la corrupción. De hecho, mucha gente dice que hemos tenido que optar entre el abismo y el precipicio, entre morirnos de cáncer o morirnos de SIDA o de COVID, pero que en realidad a lo que vamos es una situación muy complicada. Ahora, ¿eso significa desesperanza? No, porque el Perú ha salido de peores situaciones. O sea, yo creo que finalmente hay una especie de sabiduría popular que no sé cómo llamarla, que hace que nos acerquemos al abismo pero no nos caigamos. Sendero, la época de Sendero fue en cierto sentido mucho más complicada en un país que económicamente estaba desbastado. Ahora, al menos, hay una caja fiscal que puede soportar una situación difícil económicamente, que ha logrado mantener más o menos la economía en la situación de la pandemia. No estamos tan mal como en otras situaciones, pero eso no significa ni mucho menos que tengamos todo para ganar. Va a depender de cómo los actores sociales se muevan. Y hay un punto importante en la sociedad civil. La sociedad civil ha crecido en su capacidad de incidencia hacia los poderes del Estado. Y tiene cada vez más fuerza, está cada vez más alerta, cada vez más vigilante y, por lo tanto, ya no es tan fácil a los poderes hacer lo que quieran, porque inmediatamente van a tener a la gente en la calle, como sucedió cuando Merino, presidente del Congreso, intentó tomar el poder en noviembre. Bueno, la gente saltó, salió a la calle y lo derribó en seis días. Se tuvo que ir. ¿Dónde estará la clave para que un gobierno se sostenga en una sociedad dividida? En la capacidad de consenso que logre generar. En su capacidad de diálogo. Cualquiera de los dos, cualquiera que salga elegido, sabe que tiene que contar con más gente que la que ahora agrupa para gobernar el país. Porque si no, ese gobierno va a ser insostenible. No dura, va a caerse. Entonces, la clave es que, vía el diálogo, vía el consenso, el presidente que finalmente salga, el gobierno que finalmente salga, tenga la capacidad de generar consensos y de atraer a nivel de una especie de frente nacional, sobre todo en un contexto de pandemia, en donde lo que hay es que salvar personas, y eso es lo importante, en un país que tiene 180.000 muertos, fallecidos por COVID, una de las proporciones más altas del mundo, bueno, salga quien salga, lo primero que tiene que atender es la salud de las personas. Tiene que salvar la vida de la gente, más allá de cualquier ideología. Y entonces, como que la gente se impone sola. O sea, hay que cuidar la salud. Hay que cuidar la alimentación, porque en este momento hay un 10% más de gente que ha caído en la pobreza. Hay que cuidar el trabajo, porque el trabajo se ha perdido. Y eso tiene que ser el punto principal de agenda de todo el país. Salga quien salga. Y será importante, y ahí está la labor de la iglesia y de la sociedad civil, de decirles una vez más cuál es su deber a estos que han salido elegidos como autoridad. Padre, ¿quién es Pedro Castillo? ¿Cómo lo define usted? Pedro Castillo es un maestro de campo, nacido en Chota, una provincia de Cajamarca, que es una región de la Sierra Norte del país, muy pobre. Es un hombre de una familia constituida, es nazareno de religión, es practicante, es conservador en lo religioso y en lo social. Pero se hizo políticamente en un partido, que era el partido de Toledo, que fue presidente del país en los primeros años de este siglo, que se llamaba Perú Posible. Ahí fue dirigente, postuló a varios cargos, no salió elegido, y se hace muy conocido en el 2017 porque lidera una huelga magisterial que paraliza el país. Y la lidera, contraponiéndose al SUTEP, que es el sindicato oficial de maestros, él lidera más bien la facción que le llamaban CONARE-SUTEP, que es una facción que actúa contra el SUTEP para sacar adelante los reclamos magisteriales. Y la huelga tiene éxito. Ahí se le conoce, ahí se le ve, ahí se sabe, o se comienza a saber quién es él. Entonces es un dirigente gremial, es un tipo que es rondero, es decir, forma parte de brigadas, capesinas, que impiden el abigeato, que es el robo de ganado, y que en la lucha contra Sendero ellos también cuidaban a la comunidad. Contra Sendero, o sea, es un hombre que pertenece a todo este tipo, a un mundo que representa, pues, a esa gente que ha votado por él. ¿Por qué la gente vota por Castillo? No por su programa político, no por su equipo de gobierno, que no lo tiene, no por su organización, que no existe, sino porque lo ve con sombrero, como un campesino cajamarquino, o de cualquier parte del país, y la gente dice, ese sí que me va a representar, ese sí que va a defender mis intereses. Por eso votan por él. ¿Y cómo define a Keiko Fujimori? Bueno, Keiko pertenece, pues, a una familia que la verdad creo que no ha sido muy buena para el Perú. Alberto Fujimori, su padre está en la cárcel, está preso en este momento por corrupción, pero por homicidio también, es decir, por crímenes graves. Fue elegido en el año 90, pero en el 92, como todos sabemos, cerró el Congreso y copó prácticamente todos los poderes, ¿no? Del poder judicial, del poder electoral, por lo tanto, estableció una dictadura con el apoyo de los militares que duró desde el 92 hasta el 2000 en donde intenta reelegirse, pero finalmente cae porque ya no se sostiene más su gobierno. Bueno, Keiko Fujimori es su hija y fue la primera dama de la segunda parte de su gobierno. Un gobierno que por lo demás la gente recuerda porque es un hombre muy carismático Alberto Fujimori y porque realmente era muy activo en acciones pequeñas, entonces estuvo presente en todo el pueblo del país. Todos los pueblos recuerdan que Alberto Fujimori llegó y le hizo una cartera, le puso una escuela o lo que fuera. Pero al mismo tiempo iba generando una mafia de corrupción gracias a su asesor Vladimir Montesinos que le permitía beneficiarse él y beneficiar a todos aquellos que estaban dentro de esa mafia. era un Odebrecht pero digamos a nivel político. Ella es hija de ese gobierno, nunca ha deslindado con él, más bien ha dicho que quiere indultar a su padre que en este momento está en una cárcel, cosa que por supuesto pues para los sectores antifujimoristas ha caído muy mal y después ya no solamente su padre sino ella misma ha tenido un ejercicio político desastroso en el último quinquenio. Ella no ganó las elecciones, la ganó Kuczynski, la perdió, perdió las elecciones por 40.000 votos pero nunca aceptó esa pérdida y entonces ¿qué hizo? Tenía la mayoría congresal, tenía 73 congresistas de un congreso de 130 y desde ahí realmente lo que hizo fue tratar de dominar el país y boicoteó todo lo que intentó hacer Kuczynski, el presidente, finalmente lo obligó a renunciar, entró después Vizcarra y vacaron a Vizcarra y finalmente tenemos ahora un presidente que es presidente del congreso que está a cargo de la presidencia hasta que asuma el que sea elegido por el pueblo en estas elecciones. Si ganara Castillo ¿ese es el escenario que le espera con Keiko Fujimori como opositora? No tanto porque en este momento el congreso no está tan monolítico como la vez anterior hay 10 bancadas o sea 10 partidos en un congreso de 130 el partido que más tiene es el de Castillo que son 32 congresistas y luego viene el de Keiko Fujimori 27 congresistas y después hay otros dos o tres partidos que tienen más de 20 congresistas y el resto tienen entre 5 7 8 y juntos hacen esa cifra 130 entonces Castillo de Gobernar va a gobernar con una alianza en donde entra su partido y otros 3 o 4 más afines a él que durante la campaña sobre todo para la segunda vuelta ya le mostraron su apoyo ya han trabajado junto con él y va a tener la oposición de la otra parte que es mayoritaria respecto de la suya o sea va a ser un gobierno muy inestable en ese sentido pero dependerá de cómo genera consensos alianzas ya usted nos adelantaba algo y quisiera que profundizáramos un poco más ya casi al cierre de esta entrevista padre sobre el papel de la iglesia el papel que debe jugar la iglesia y que ha venido jugando y los retos que se le presentan en medio del Perú de hoy la iglesia jugó un papel fundamental en todo este proceso el rol del cardenal Pedro Barreto ha sido clave el rol de la conferencia episcopal peruana también mayoritariamente han sido los que han tenido puentes entre las dos entre las dos posiciones políticas y ha tenido un rol político importante siendo la conferencia episcopal y en particular el cardenal Barreto quien ha convocado a los dos contendientes a Castillo y a Fujimori a un acto público en donde juramentaron 12 puntos que tienen que ver con cómo ejercer el poder que tienen que ver fundamentalmente con el ejercicio democrático del poder por ejemplo juramento que voy a cumplir la constitución juramento que me voy a retirar a los cinco años porque eso es lo que establece la constitución juramento que voy a respetar la autonomía de los diversos poderes especialmente el del poder judicial cosas que deberían darse por supuestas porque estamos hablando de un régimen democrático bueno no lo son en el Perú por lo tanto hay que pedirle que haga un juramento público que para por lo menos para que quede testimonio de que efectivamente se han comprometido con eso otra cosa es que no cumplen pero por lo menos hay un compromiso y la iglesia como te digo jugó un rol fundamental precisamente para que se pueda llegar a eso no fue fácil porque hubo negociaciones de por medio para poder ver qué era lo que contendría esa proclama ciudadana por otro lado los partidos también negociaban para no estar tan sujetos a eso pero no podían negarse porque si se negaban entonces iba a quedar mal ante el conjunto del país y la compañía de Jesús padre qué trabajo van a hacer bueno la compañía de Jesús hace un trabajo de filigrana tratando de conciliar tratando de tender puentes tratando de unir a la gente porque claro un país así ha dividido muchas familias ha dividido muchos grupos de amigos colegas profesionales porque se han ubicado a un lado o en otro la compañía del Perú no ha tomado partida por ninguno de los dos por supuesto cada uno de nosotros tiene su propia opción y la ha ejercido a través del voto sin duda pero públicamente nadie ninguno ningún jesuita se ha manifestado a favor de ninguno de los dos candidatos en buena parte porque creemos la mayoría por lo menos que los dos son muy malos los dos son pésimos los dos nos aseguran unos años de mucha inestabilidad por un motivo o por otro tenemos temor al ejercicio del poder también nosotros nos hemos visto obligados y forzados a votar por una alternativa que no habíamos considerado en una primera vuelta por lo tanto no nos vamos a jugar ni por uno ni por otro más bien lo que estamos haciendo es jugarnos por el país en su conjunto por apoyar a la iglesia al liderazgo de la conferencia episcopal al liderazgo de la conferencia religiosos apoyar precisamente para que como te digo seamos nosotros más bien un vínculo de unión y no de división no de discriminación y más bien de mutuo entendimiento para hacer que lo posible el Perú es un país diario bien padre estamos muy agradecidos porque hemos tenido pues esa oportunidad de conocer un poco más de lo que está viviendo el Perú información por supuesto que mediáticamente el tema es quién de los dos se queda en la presidencia pero más allá de eso esas interioridades que son sumamente importantes para entender lo que vive el Perú muy agradecidos muy honrados de haberlo tenido muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros muchas gracias por invitarme José saludos a Melo y un saludo a toda la audiencia nuevamente y ojalá pues que a todos nos siga yendo bien y esperamos tenerlo en unas próximas emisiones Dios quiera gracias 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 agradecemos los aportes del sacerdote jesuita Ernesto Cabaza peruano director de Fe y Alegría en Perú vamos a unos breves mensajes no nos cambie ya regresamos con la reflexión bíblica aquí en directo al gran quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia solo aquí directo al grano periodismo profundo y directo una producción de la asociación de medios católicos de Honduras Ameca hasta un siguiente programa desde Radio Progreso y el Eric compartimos con ustedes esta reflexión sobre la realidad desde nuestra fe mi nombre es Leticia Castellanos y el enfoque de fe para esta semana se titula leer nuestra fe desde las esperanzas y turbulencias peruanas América Latina siempre tiene mucho que decir desde sus fragilidades pero también desde sus creatividades y su riqueza cultural y ambiental tan severamente amenazadas por el modelo extractivo una de esas noticias que impactan tienen que ver con elecciones que dejan dudas preguntas cuestionamientos y sospechas es tendencia común en nuestra región latinoamericana que las elecciones dejaron de ser confiables en la mayoría de países y más que un factor para la democracia se han convertido en un problema para la misma esto es todavía más grave en nuestros países centroamericanos en donde las elecciones están atrapadas en dinamismos fraudulentos con el caso de Honduras en el control férreo y de persecución a los candidatos opositores como ocurre en Nicaragua o que conduce hacia nuevas ofertas de iluminados ante el fracaso de las derechas e izquierdas como sucede en El Salvador todavía tenemos muy fresca las elecciones celebradas en Perú este país andino de más de 30 millones de habitantes y con una impresionante riqueza cultural de donde nos viene la hermosa música del Cóndor Pasa convertido en los hechos en himno latinoamericano pero también con una historia todavía reciente de muertes despiadadas por grupos irregulares que como sendero luminoso dejó un reguero de sangre y un conflicto que ha durado décadas sin que todavía se haya cerrado las heridas pero también tenemos a un Perú con el paso pavoroso cruel y corrupto de Fujimori un hombre venido del oriente para dejar polarizada y en estado de angustia a la sociedad peruana estamos hablando de un país con historias cruzadas y en estado de confrontación permanente ha sido aquí en Perú en donde se han realizado las elecciones que han dejado un resultado tan reñido que no expresa sino la profunda polarización de la sociedad con un triunfo tan reducido el peruano José Pedro Castillo no tiene ningún otro camino que abrirse a la escucha de los distintos convocar a diversos sectores de la sociedad para encarar la confrontación desde el diálogo y la inclusión y nunca desde más confrontaciones y exclusiones una oportunidad valiosa difícil y compleja pero una oportunidad histórica para el servicio al bien común en una sociedad merecedora de un nuevo camino de justicia y paz en este contexto preferimos iluminar esta realidad desde nuestra fe convocando las palabras del teólogo peruano universalmente conocido el padre Gustavo Gutiérrez quien es considerado como el padre el fundador de la teología de la liberación con sus evidentes rasgos indígenas provenientes de lo profundo de la sociedad peruana Gustavo Gutiérrez es símbolo de una iglesia en salida como diría hoy el Papa Francisco un hombre un hombre de fe de iglesia y un hombre al servicio de los pobres en este ambiente polarizado en América Latina y especialmente del Perú el teólogo Gustavo Gutiérrez nos recuerda y lo citamos textualmente que la tarea propia del cristiano es anunciar el Evangelio la buena nueva del amor gratuito de Dios por toda persona y preferentemente por los pobres y excluidos esta proclamación tiene lugar por medio de gestos y palabras que se hacen carne en la historia humana así llega también a nosotros la autocomunicación de Dios a través de la vida y el mensaje de Jesucristo es decir cuanto más angustiantes sean los conflictos y las desigualdades más estamos llamados como iglesia y como cristianos a proclamar que este mundo tiene solución y que por muy grandes que sean los problemas siempre hemos de encontrar salidas desde el Evangelio siempre que nos situemos desde el lugar de los pobres en estas situaciones convulsas como la del Perú pero que es válido para toda América Latina Gustavo Gutiérrez nos dice y de nuevo lo citamos textualmente es necesario actuar como Jesús estar cerca de los que sufren ser sensibles a su situación preocuparse por las personas concretas enjugar las lágrimas de los rostros de aquellos que están golpeados por el hambre y la discriminación el Hijo de Dios no vino a hacer valer sus prerrogativas sino a servir las personas no reconocerán al Señor si no amamos como Él lo hizo si no ponemos lo que somos y tenemos como cristianos y como iglesia al servicio de los demás en particular de quienes ven burlados y pisoteados sus derechos más elementales el diálogo y la concertación son imprescindibles en una sociedad profundamente polarizada como la peruana y para el diálogo se necesita apertura capacidad de escucha y en este sentido Gustavo Gutiérrez nos ofrece el criterio que debía movernos a los cristianos y así lo dice estamos llamados no a imponer nuestras ideas sino a servir a los demás no podemos aceptar que nadie se erija en dueño de la vida de otros el derecho a la vida es el primero de los derechos de la persona humana para aportar como iglesia a una salida dialogada y de convergencia Gustavo Gutiérrez advierte que no es tiempo para los silencios sino para encarar con la palabra y los hechos la tarea de aportar soluciones siempre que nuestros criterios se sustenten en el evangelio y así nos lo dice con sus palabras sencillas y profundas escuchemos los tiempos que vivimos nos llevan a raíz de nuestro ser cristiano se requiere hoy más que medios poderosos una gran libertad para proclamar el reino de vida amor y justicia los silencios ante lo que sucede son expresiones de temor de perder privilegios y hablar claro esta actitud manifiesta que nuestra instalación en la sociedad nuestro equipaje pesa más que la demanda del evangelio para vivir a fondo esta presencia comprometida en la realidad latinoamericana la iglesia ha de hacer valer su talante profético los tiempos latinoamericanos son tiempos de profetismo y por eso mismo son tiempos de riesgos de amenazas son tiempos propicios para saber proclamar el reino en situaciones de calamidad así concluimos tomando las palabras de nuestro teólogo Gustavo Gutiérrez justo lo que toca el profeta en estos tiempos turbulentos latinoamericanos y para lo que debemos prepararnos el profeta choca con la resistencia de quienes se niegan a escuchar la palabra que los invita a dejar sus viejas seguridades y a cambiar de camino